Pero ponlo primado, men. Ponlo privado. Déjame, güey, a mí. Ponle cinco de qué... cinco vidas. Cinco win. Sí, mona, pa. Empiézala, empiézala. Sí, ahorita que me estás de p***o, güey. Dale, dale, empiézala, empiézala, empiézala. Valió, verga. ¡Taxon boy! No, mira, está bien, está bien. No, 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 no. Eh, men, pero todavía no llegaba yo, gente. Todavía no llegaba yo, gente. M***a, m***a. Chúpame el p***o. ¡El policía, mío! ¡El policía, mío! Yo llegué a tu casa temblando de miedo. ¿Cómo salió borrando el p***o? ¡No, no! ¡Ay, me anugiaro! Ey, a la niña no, güey, a la niña no. Espérate, no me estás pegando, güey. ¡Amá, me estás pegando, amá! ¡Amá! ¡Ah, ah, ah! ¡Alto, no se cayeron, güey! ¡Rocío! ¡Se picó y recaudó la Rocío, güey! ¿Queda Aldo contra Alan Cui? El Alan Cui está jugando con BR, güey. ¡No, no! ¡Alto, güey! ¡Astos que no te van a jugar justo! ¡Qué p***o, güey! Pobrecito, el Aldo, güey. No hace nada, güey, más que jugar bien. Va, 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 va. ¡Esta perro! Va, 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 va. ¡Me quieren ver el p***o! ¡Alto, Aldo! ¡No mames, men! Siempre me descalifican primero ¡A la madre, a la madre! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, qué pedo, no! ¿Me quieres ver el pene? ¡No, no, no! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! ¡Mili! ¡Puta madre, no puedo, men! ¡Mato, matlo, matlo! ¡Mato al brócoli! ¡Loco! ¡Espera! ¡A la pinche cachucha! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡No, no quiero brócoli! ¡No quiero brócoli! ¡Para el brócoli! ¡Para el brócoli! ¡Para el brócoli! ¡Sí! ¡Pero! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Con loco! ¡Con loco! ¡Con loco! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Mira! ¡Quítese el pinche control! ¡Come verga! ¡Trae pinche control el Aldo, güey! ¡Trae pinche control el Aldo! Aldo, a partir de ahora tienes que poner dos cámaras Una viendo hacia tu teclado de mouse y otra... ¡Pinche Billy! ¡Me cabeció, güey! ¡Pinche Billy me cabeció! ¡Perdónada, Billy! ¡Perdónada! Aquí traje a la niña ¡Ya suéltame! Mira, espérame ¡Me pescó! ¡Pinche chamuco, mierda! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Me pinche roció, güey! Ya sé por quién voy a ir de primeras, ya sé por quién voy a ir de primeras Déjame al Alan, perro, déjame al Alan, déjame al Alan, perro Ven para acá, mi amor ¡No, no! ¡Alan! ¡Éramos dos contra uno! ¡Qué malo, la verga! ¡Alan! ¡Ayúdame! Tráetelo, tráetelo, güey Vamos, pinche Aldo, ya no vas a ganar nunca más en tu vida, güey ¡Alan! ¡Por la otra salida, Alan! ¡Maten al pinche brócoli cagado! ¡No mames! ¡Matemos al hombre tripa, entonces! ¡Imbécil, imbécil! ¡Ven para acá! ¡Dale! ¡Mili, ven! ¡Péscate de mí! ¡Ven, culero! ¡Toma mierda! ¡Jamás te lo perdonaré! ¡No! ¡La niña! ¡Déjale en paz, la niña pinche rocío! ¡Toma! ¡Sales de los Minions! ¡Sales de los Minions! ¡Se llama Vector, ¿verdad? ¡Toma! ¡Toma, mierda! ¡Suelta! ¿De dónde? ¡Ey, Mili! ¡Suéltame! 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 ¡Te quiero, Mili! ¡No, mames! ¡Se vece! ¡Se vece! ¡Se vece! ¡No, pinche! ¡No les hagas caso, Mili! ¡Ven para acá, hombre, brócoli! ¡Ven para acá, hombre, brócoli! ¡Ah, tú también, perro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A ver, tengo que buscar cómo de cabezazos, güey! ¡Con el cutrull, con el cutrull! ¡Toma, culero! ¡Jete! 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 ¡Mierda! ¡No! ¡Déjalo! ¡Déjalo al puto Alan! ¡No, Alan! ¡Jete, mierda, perro! ¡Jamás te lo voy a perdonar, men! ¡No, man! ¡No, no, no, no! ¡Pero, perra! ¡Ya llegó la artillería pesada, mijo! ¡Toma, culero! ¡Toma, culero! ¿Qué? ¡No! ¡Ayúdame, mijo! ¡Ey! ¡Billy! ¡Billy! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Pardeos pendejeos! ¡Mírate, pendejo! ¡Aaah! ¡Hola, madre! Espérate, cabrón, espérate. Espérate, güey. Finche huerco, loco enfermo. ¡Aaah! 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 Dale, Rocío. Solamente quedan ustedes dos, ¿eh? Solamente quedan ustedes dos. Uy, pichando golpes viejas. ¡No! ¡Uy! Por un beso de la placa daría lo que fuera. ¡Uy, yo soy de ti, Aldo! ¡Bien hecho, Aldo! ¡Bien hecho! Tenemos que ir por Aldo. Tenemos que ir por Aldo. Alante, cuidado, porque esto es agresivo, ¿eh? ¡Pendejo! ¡Ah! ¡Rosvaldo, Osvaldo, Osvaldo! ¡Mi tripita! Ok, ok, ok. La tripita, la tripita. ¡Eh, eh! La tripita, pendejo, la tripita. Pero tus amigos son mis enemigos. Lo lamento. No puedo hacer mucho. Solo ignorarte. Roger, ayúdame. No sé cómo llegué aquí, men. Dame la mano. Dame la mano, por favor. Te voy a dar la verga para que la agarres. ¡Mi tripita! ¡Agárrate de mi tripita, pendejo! Voy. ¡Agárrate de mi tripita, Aldo! ¡No, no, no! Rogelio, Rogelio. ¡Mi tripita, hombre araña! ¡Agárrate de mi tripita, hombre araña! ¡No! ¡Roger, Roger! ¡Adiós, imbécil! ¡Ah! Mátalo, Silver. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Silver! ¡No, no, no! Péscate bien, güey. Péscate bien. Métete, métete, métete. Métete al búnker, güey. ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! 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 ¡Ey! Todos contra el brócoli. Todos contra el brócoli. Ese es Aldo, men. ¡Chínganselo! ¡A chingar su madre, brócoli! ¡Ándale, pendejo! ¡Nos vemos! ¡Nos peleamos en el aire, güey! ¡Es momento de morir, Mili! ¡No! ¡Mili! ¡Mili! ¡Mili no, Mili no! ¡Amele, amele! ¡Amele, amele! ¡Dale, Alan, tírate! Alan, péscate duro, men. Péscate. Tú puedes, Alan. Alan, rifatela, Alan. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es que yo siento que no detecta mis movimientos. ¿O no es VRChat, pendejo, para que te detecte el full body, güey? Roger, Roger, tranquilo papi, tranquilo. Tranquilo mi verga, tranquilo mi verga, mijo. ¿Cómo la ves, eh? ¡Chígatelo, chígatelo, 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 chígatelo. ¡Bye, pendejo! ¡Maten a Roger, maten a Roger! ¡Dale, Alan, dale, Alan! ¡Pingue, eh! ¡Pingue, eh! ¡No, no! ¡Se pendejo, se pendejo! ¡Ame, pinche ratos, pendeja! Por primera vez que gana el pendejo, denle un premio, denle un ESLAN. ¿Qué pasó, mijo? ¿Te acuerdas de mí, padre? ¡Cámara! ¡De las barras de praderas para el mundo, mijo! ¡Cámara, puto! ¡Jálese, mijo! ¿Qué pasó, puto? ¿No que muy chingón, subiéndose? ¡Súbete, padre! ¡Súbete! ¡Y si te bajo a vergasos, ¿cómo la ves, perro? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ayuda, no, 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 no! ¡Qué pasó, puto! ¡No, que muy verga! ¡No! ¡Güey, Silve sigue ahí, güey, en la salchichonería! ¡La pata del mameitor, men! ¡La pata del mameitor! ¡Madre, me jugué, machín! Por primera vez gana el pendejo este. ¡¿Qué pasó, puto? ¡Cámara! Si yo soy el mero perro Dale puto Mi cachucha perro esa jamás Chao mijo Hey culero La niña no La niña no culero La niña no culero No se lo sigo Sáltame Se va a matar por comer bola Se va a matar por comer bola No, 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 no Bueno la voy a matar Sin bloques, sin bloques Por un putazo Mili Mili No, pelea No te vamos a volver a invitar Estas mierdas No mames Mira cruz wey No mames A ver, a ver Abre, abre Bájala, bájala Pinche chango Hey, hey Rocío, Rocío Estamos, wey Estamos pisteando a gusto Rocío Estamos pisteando a gusto Para que venga a cagar el palo Men Métame, cae madre Ahí se ve como si ¡Ahhh! Llévate a este pendejo Llévatelo, llévatelo Llévatelo ¿Qué pasó, perro? Tú y yo tenemos algo pendiente ¿Cómo la ves, mijo? Cógelo Corre, corre, corre Tráete al tiburón Tráete al tiburón Para dárselo de comer A este pinche chango ¡Quítate, pendejo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Súbela! ¡Súbela, por favor! ¡Súbela, súbela! Voy, voy a decir Alan, Alan, Alan ¡No! Alan, súbela, verga ¡Súbela, güey! ¡Súbela, por favor! ¡Abiaste el tiburón! ¡Men! 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 ¡Ey! ¡Ey! Por favor, agarra el tiburón Suéltame, puto perro Suéltame, mierda Cámara, mijo ¡Ay, me saludas a tú! Cámara, mijo Nos vemos en el infierno, pa A chingar su madre, mijo ¿Me vas a tirar, Rocío? ¿Estás segura? ¿Estás segura de lo que quieres hacer? Porque aquí sí te puedo ver guiar En la vida real no, pero aquí sí Mándale al perguero Con la Juan Juan, por favor, Mariana Mándale Suéltame, suéltame, culero Suéltame No mames, el barco, güey Chingos, malo Ayúdame No me hagas ir por ti, pinche chango No me hagas ir por ti ¿Quieres que te vergué? ¿Quieres que te enseñe el pene? Espérame, culero Déjame Sin cogerme no te vas Sin cogerme no te vas No manches, güey Me morieron con algo Están desviando el tema Mándale por no Para el explote, cabrones No he ganado ninguna Ni todos por dejárselo a la pinche Milly